Y como estaba lindo ayer a la tarde y los chicos estaban jugando, pero yo tengo cuatro nenes, todos chiquitos, estaban jugando acá, en la vereda, claro, y entraban y salían, entonces dejé la puerta abierta, nunca dejo la puerta abierta. Y estaba con mi señorita, estábamos reponiendo y veo entrar a uno, y saca, lo primero que pensé, digo listo. Y no alcancé a llegar a la puerta, porque salgo así y no alcancé. Y lo primero me dice, dame el dinero o te mato, te mato. Armado. Armado, sí. Y atrás entra un segundo, que es a la garra mi señora. A mí me lleva atrás el mostrador, me pega un culatazo, y después le digo, sí, ahí está la plata, sacala, le digo, la que está en la caja. No, no, quiero más plata, más plata, más plata. Mientras tanto los nenes jugaban acá en la casa. No, entraron los nenes, entraron los nenes al negocio, y le griterío. Y yo miraba, lo único que miraba era la mano del tipo este, del arma, para que no se le escapara un tiro, porque estaban los chicos ahí. Le digo, calmate un poco, le digo, el más petiso, el otro, que lo acompañaba a él, bien, más tranquilo. Pero el que me pegaba a mí, estaba sacado mal. Te pegaban con la culata del arma, con las manos. Sí, después me rompieron la cabeza. Sacan dinero de la caja y nos llevan para la cocina. Y yo tenía un dinero ahí para los proveedores. Le digo, bueno, tomá, le digo, este, porque si van a meter la habitación, le digo, tomá, esto, le digo, esto, para los proveedores, le digo, ya, bate, no. Pero andate, hermano, están los chicos acá. No, no, que dame más, que vos tenés más, que tenés más. Y ahí fue cuando le dije yo, le digo, pará un poco, ya paran un poco las manos, hermano. La onda es que saquen más dinero. Y ahí nos llevaron al baño, nos encerraron. Yo salgo enseguida y agarro la camioneta mía y los sigo. Los tenía en Cerrayán y... ¿Ellos andaban en moto? Sí, en moto, una moto, los dos. Al llegar a Cerrayán, yo voy en contramano por una calle mucho antes del canal, donde está el tanque. Los tenía ahí cerca, ahí los tenía, a dos metros. Pero Gerardo, ¿y vos ibas pensando qué era lo que ibas a hacer si los alcanzabas? Sí, es que sabés por qué los seguí, porque siempre hay patrulleros y guardia urbana por todos lados. Entonces yo paraba la camioneta, porque hasta que viene, los tipos ya se fueron. Yo los sigo para que me vea un patrullero y me vea la guardia urbana. ¿Me entendés? Cuando vos los necesitás, no estaban, no había ninguno. No sé si me entendés, yo los sigo para que los agarren a los tipos. No sé si me entendés, vos y vos ves que pasan a moto en contramano y viene un auto atrás. No creo que vayan haciendo wheelie, no sé, ¿me entendés? Mientras vos los seguías, ¿te dispararon? Sí, dos tiros. Y cuando me disparaban, yo sacaba la camioneta. Después los tuve ahí, ahora entiendo el carnicero, ahora lo entiendo. ¿En algún momento pensaste literalmente en matarlos? No, matarlos, pero pasarlos por arriba. ¿Sabés lo que pasa? De que son gente que no les importa nada, gente que vienen armadas, están los chicos y se les escapaba un tiro. El tema es la vida de mi hijo o la vida de mi señora. ¿No querés trabajar más de esto? No, pero es que no puedo trabajar de esto, no me da el Estado a mí la garantía. No sé si me entienden. No está la garantía para tener abierto. Pasa que esta gente no puede estar en la calle. Esta gente no tiene código. Una cosa que entren con la pistola acá, che, mirá tengo un arma acá, dámela al plata. Pero entran con violencia, no les importa nada. Entonces nosotros tenemos que actuar de otra manera, pero no nosotros, los que nos cuidan. La desesperación tuya era que le hicieran algo a tus hijos. Claro, pero yo lo sigo no para pasarlo por arriba. Tuve la intención, no lo niego. Porque me tiraron dos tiros. ¿Finalmente sabe qué pasó con ellos? No, pero yo lo suelto, voy en contramano, agarro Perú y después agarro contramano, no sé qué calle, hasta el centro. ¿En contramano? Los autos iban abriendo, ninguno de la Guardia Urbana, y no encontré ninguno. ¿Seguro? Hoy, después de lo que pasó, ¿cuál es su sensación, Gerardo? ¿Qué es lo que siente después de lo que vivió? Primero que no se puede trabajar. Ayer doy gracias que nos pasó una desgracia. ¿Miedo es la palabra? No, miedo por mi familia, sí. No, por mí no. Es por la familia. Prefiero comerme todos los días un plato de arroz y estar tranquilo. Un vaso de agua, pero estar tranquilo. No, no lo sé. Gracias.